en la comparecencia anterior del señor Freddy Pérez y nos ha pedido, nosotros gustosamente hemos accedido a darle una participación para que él dé la versión que ellos tienen con respecto a lo que ha estado ocurriendo. Es lo que se llama el derecho a réplica. Efectivamente. Santa María, un placer. Muchas gracias, el placer es nuestro y debemos decir que representamos a Carlos Gómez, el empresario, no al senador. Pues esto se trata de... Es lo mismo, es lo mismo. Sí, pero queremos hacer la aclaración porque esto data del 2004, o sea es una inversión que él hace como otras que ha hecho en el año 2004, se materializa la venta del edificio en el año 2017, sin embargo nosotros que teníamos un acuerdo ya de participación en el edificio no fuimos informados de esa venta, sino que de manera accidental nos enteramos. Y ahí empezó todo lo que es un... Cuando usted dice ustedes, ¿se refiere a su representado? A mi representado y a mi persona que era quien tenía cargo darle seguimiento a la operación desde el año 2004 hasta el día de hoy. ¿Qué resulta? Vendido el edificio, no hay informe de venta, nos enteramos de manera accidental, reitero, y ahí empieza una especie de suplicio. ¿Cuál es el suplicio? Bueno, el ingeniero Freddy Pérez y sus socios sostienen que no hay compromiso con el señor Carlos Gómez, no obstante él haber aportado el dinero suficiente para que la obra pudiera materializarse. Me explico, en el año 2004 ese edificio, los solares estaban hipotecados al Banco Mercantil, Carlos Gómez aporta 1.063.000 dólares para pago de esa hipoteca, con lo cual adquiere el 50% de esos terrenos, incluyendo los trabajos realizados hasta la fecha, que eran trabajos de excavación bastante avanzados. Luego de esto, en el año se formaliza un contrato mediante el cual el señor Carlos Gómez va a tener la representación de la empresa Campos Azules, que era el vehículo corporativo mediante el cual se iba a ejecutar la obra, por una serie de situaciones que se dieron, pero básicamente la negativa de Freddy Pérez y su grupo a que pudieran ser supervisados por una empresa del señor Carlos Gómez, que es la constructora Gómez, dirigido por su hermana Sonia Gómez. Se produce un diferendo, ese diferendo lo salvamos en el año 2014, mediante un acuerdo en el cual le devolvimos, si se quiere, la facultad a diseño para que pudiera terminar el edificio. Ese acuerdo se hace sobre la base de la firma de una asamblea de diseño que recoge... El diseño es la compañía que representa al señor Freddy Pérez. Al señor Freddy Pérez. Le reitero, para nosotros entregarle, y empiezo a desmentir a Freddy Pérez, que dijo en la comparecencia, en una primera que Carlos se había desinteresado del proyecto cuando salió Campos Azules, lo cual no se corresponde con la verdad porque nadie se va a desinteresar con un millón 63 mil dólares más un apartamento de 400 mil, que era un millón 400 mil dólares, nadie lo va a regalar. Entonces, ¿qué ocurre? Se firma esta asamblea, que es una asamblea, aquí está, de la compañía de diseño integral, mediante la cual se le reconoce... Aquí está la resolución. La segunda resolución que establece, dice, la compañía de diseño integral, SRE resuelve reconocer al señor Carlos Manuel Gómez Ureña, con todos sus generales, la descripción del inmueble, como propietario del 25% en virtud de los aportes económicos realizados en la ejecución inicial del proyecto y hasta la obtención de un financiamiento a través del Banco de Reserva de la República Dominicana. Porcentaje este, que se mantendrá invariable hasta la ejecución total del proyecto, cuyos beneficios le corresponderá al señor Carlos Gómez la proporción del 25% del Producto Interno Bruto obtenido por cualquier concepto. Luego, en la tercera resolución, se establece que se ceden esos derechos. Con esto, desmentimos lo que dice Freddy Pérez de que se desinteresó. No, pero hay algo que él planteaba aquí y que fue lo que motivó su participación en el programa. Él decía que extrañamente esto que usted viene a debatir hoy a la televisión estaba siendo objeto de historia periodística a pesar de que eso había sido dirimido y que había adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada en justicia. Por tanto, no tendría sentido ni la divulgación de esto, ni seguirlo batiendo porque ese caso se había dirimido ya y que él había tenido ganancia de causa. Sí, es importante esa acotación que usted hace. Eso es falso. Toda vez que la primera vez que esta asamblea sale es ahora. Nosotros iniciamos una acción ante la Fiscalía del Distrito Nacional en virtud de que entendemos que se produjo un abuso de confianza y se configuró una asociación de marechores entre Freddy Pérez, sus socios, la esposa de uno, el hijo de otro, una serie de documentos que están de cheques y cuentas y demás. E iniciamos esa acción por ante la Fiscalía con la finalidad de que la Fiscalía intruyera el proceso a los fines de determinar el monto real de los beneficios. Porque no es cierto que eso ha adquirido la autoridad de la Corte irrevocablemente juzgada. La parte de las obligaciones no se ha tocado todavía. Por primera vez esto sale a la luz pública. Nosotros procuramos en la instrucción del proceso que se determinaran los beneficios reales. ¿Por qué? Porque Freddy Pérez sostiene, y lo dijo en la comparecencia, que el negocio había sido deficitario. Creo que eso está ahí. Incluso llegó a decir que ellos tuvieron que aportar, creo que 25 o 30 millones para cubrir. Lo cual resulta totalmente falso a la luz de la presentación del IR2 de ellos a la renta, donde establecen beneficios por 267 millones de pesos. Pero ¿qué ocurre? Que esos no son los beneficios que generó el proyecto. El proyecto genera alrededor de 600 millones de pesos en beneficios. ¿Y cómo lo establecieron ustedes eso? No, ¿cómo lo establecen ellos? No nosotros. Ellos lo establecen mediante la repartición de dividendos. Aquí están dividendos por 500 millones de pesos. Tres cheques de administración del Banco de Reservas retirados a raíz del pago que le realizaron el Banco. ¿Entre cuántos? ¿Entre tres? No, entre dos. Ramón Andúja recibe 300 millones y el amigo Púbio Silfa recibe 200 millones. Esos 200 millones no están incluidos en el IR2, lo que motivó que nosotros iniciáramos una acción durante la Dirección de los Impuestos Internos denunciando una evasión fiscal. ¿Por qué denunciamos la evasión fiscal? Por lo siguiente. Usted recordará que nosotros fuimos objeto de una querella por parte del ingeniero Juan Temito Cresmonta, la cual aclaramos con él. Debido a esto. Aquí nosotros vamos a mostrar un documento, análisis de la compra, donde se establece el monto de la compra por 1.464.464.750.000 pesos, equivalente en dólares. Vamos a manejarlo en dólares. 31 millones de dólares. Aquí se establece que se pagó la deuda del Banco de Reservas por 14 millones de dólares. Aquí se establece que se entregaron a Industria y Comercio en efectivo 2 millones de dólares. Aquí se establece que se pagó una comisión innominada de 1.800.000, perdón, de 1.860.000 dólares. Y aquí se establece gastos administrativos pagados a personal de la DGI ascendente a 780.000 dólares, lo cual suma 4.6 millones de dólares. Esos montos no pueden estar incluidos en la declaración de renta porque de conformidad con las opiniones de tres empresas, dos locales y una internacional de auditoría, nos dicen que esos montos no pueden ser liquidados en la DGI por las partidas como han sido presentadas. Ahora, Santa María, perdone, en el asunto de justicia, que es lo que le preguntaba, si el señor Freddy Pérez dice que eso está dirimido ya y que los tribunales se pronunciaron sobre eso, yo le pregunto a usted, ¿en qué instancia está eso ahora? En su opinión, ¿cuál es el estado jurídico de esto? Correcto, le explico, mire. Le decía que nosotros, primera vez que iniciamos el cobro, el estado jurídico es el siguiente. El ingeniero Freddy Pérez procuró un archivo y lo consiguió. Ese archivo fue objeto de un recurso de casación, fue fallado, nosotros recurrimos en revisión de esa decisión de la Suprema Corte de Justicia. Esa decisión tiene particularidad de que nosotros, por respeto a la justicia dominicana y por nuestra condición de abogado, no la vamos a dirimir en este espacio. Pero sí queremos establecer lo siguiente. Pero ya hubo una decisión al respecto. Sí, pero esa decisión... ¿Cuál fue la decisión? Perdóneme, esa decisión debía ser más o menos como un papel mojado, que no tiene ninguna utilidad. ¿Y por qué le digo? Porque un archivo no puede extinguir una obligación. Las obligaciones tienen forma de extinguirse conforme al Código Civil y ninguna es con un archivo. O sea, aquí hay una obligación que no está siendo juzgada en ese proceso. La decisión fue ratificar el archivo. Ratificar el archivo y está recurrido. Pero ese no es el punto. El diferendo aquí es, esa asamblea mediante la cual se le cede el 25%, que no ha sido juzgada. Yo le voy a decir algo. Si Freddy Pérez demuestra que esa asamblea ha sido objeto de algún escrutinio de un tribunal, nosotros retiramos el proceso. Lo retiramos. Pero además, si él demuestra que esos 4.6 millones de dólares fueron liquidados de la DEI conforme al informe que ellos presentan, también nos retiramos del proceso. Pero además, le voy a adelantar algo. Una pregunta para un ignorante en materia de derechos. Sí. ¿Qué instancia judicial está conociendo esto? ¿Qué Cámara? ¿Qué juzgado? La Suprema, la Corte de Apelación, hay un recurso de Val Constitucionalidad. Este tipo de cuestión, ¿a qué tribunal le podemos decir, señores, agilicen esto? Mire, no es un tema de agilización, porque para nosotros no hay prisa. Porque nosotros lo que queremos es que se determine previamente cuál es el monto real de los beneficios. Yo tengo un 25% y tú me declaras en renta 250 millones cuando la realidad son 600 millones. Entonces, yo no voy a buscar ese 25% de 200 millones. Mire que lo que procuro, Santa María, establecer. Porque hacer de este tema un tema de los medios de comunicación, probablemente eso no prospere en justicia. Entonces, lo que estoy tratando de establecer... Es que la Suprema ratificó el archivo. Lo que yo estoy tratando de establecer es que la gente que nos está viendo sepa en qué nivel está esto para que la justicia se pronuncie sobre eso. ¿De qué se trata? ¿Es solo que los medios conozcan del asunto o hay una manera de que ustedes logren en justicia que le paguen? Y cuando le paguen, si le pagan, yo espero que usted, a su amigo, me toque a mi 30%. Mire, déjeme explicarle algo. El asunto está en que, reitero, no es un tema de tiempo. La justicia llegará en su momento, pero la justicia no puede llegar sesgada. O sea, nosotros no podemos ir a la justicia a reclamar el 25 de 200 millones cuando los beneficios fueron 600. Primero, debemos determinar cuántos fueron los beneficios y en esa etapa que se está ahora. O sea, hay una denuncia... ¿Y eso lo determina quién? La DGI. Y actualmente hay una denuncia en la DGI y debe pasar al departamento de fiscalización para que se haga una rectificativa y luego iremos... Porque en su comparecencia lo que hace determinar es que, de negar, o sea, desmentir que ya eso se había decidido judicialmente, número uno. Correcto. Y número dos, de que el señor Gómez, don Freddy Gómez, se había mostrado sorprendido porque al parecer Carlos Gómez ya había... No que aceptado, sino que ya eso había pasado, que él se sorprendió con el periódico Diario Libre de que había removido algo que ya estaba para él concluido. ¿Cierto? Entonces, la pregunta de Dani tiene razón en el sentido de que al final del día es la justicia que va a decidir esto. ¿Que ya lo decidió? Exacto. No, perdón, perdón. Le dieron un archivo y ratificaron el archivo. Pero dice Santa María que... No, yo sé. ...eso ha sido recurrido. Al ser recurrido, al final del día, lo que ustedes quieren saber, ¿cuánto fue que dejó? Correcto. Pero corrido en algo. Diario Libre se interesa en esa historia que está en los tribunales como se interesan otros medios porque todo eso está ahí. Y se hace dar las informaciones y hace las publicaciones. ¿Qué resulta? El tema nuestro no es si está, si se decidió o no. Porque los procesos judiciales se deciden con decisiones de la Suprema y en última instancia del Tribunal Constitucional. Por tanto, para nosotros eso es irrelevante. Nosotros lo que procuramos ahora es que se determine el monto real de los beneficios para cobrar. Porque reitero, las obligaciones no se extinguen con archivo. y nosotros no hemos reclamado. Y para concluir, si Freddy Pérez viene aquí y muestra que nosotros hemos depositado en un tribunal esa asamblea, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!